Jessica, Ainhoa y Eric son usuarios del Centro Ocupacional de Mogán. Desde que llegaron a este espacio han tenido la oportunidad, al igual que sus compañeros, de disfrutar de un ambiente educativo a la parque lúdico donde desarrollar sus habilidades sociales. En el centro realizan ejercicios físicos, manualidades, tareas de aprendizaje, autonomía personal e incluso se atreven con la actuación. Los chicos del Centro Ocupacional disfrutan de excursiones lúdicas, acuden a eventos fuera del municipio como el Carnaval de Las Palmas y desde hace unos meses disfrutan de un piso tutelado en la Loma de Pino Seco donde realizan actividades cotidianas del hogar para incrementar su autonomía. A esta rutina se les ha sumado la oportunidad, cuatro de ellos, de emprender una nueva aventura, esta vez en el ámbito laboral. Jessica, Ainhoa y Eric han comenzado hace más de un mes a trabajar a través de un plan extraordinario de empleo social. Gracias a esta iniciativa pueden aprender a explorar sus capacidades a través del empleo en el servicio de limpieza de playas, el servicio de limpieza en la escuela infantil municipal María Jesús Ramírez Osito y la limpieza de coches en el almacén municipal de vías y obras del ayuntamiento de Mogán. Con motivo de este nuevo proyecto no hemos querido dejar pasar la oportunidad de ver de cerca cómo es el día a día de los chicos y conocer cómo llevan la experiencia. Como todos saben, pues en todos los planes de empleo que realizamos participan ciudadanos del municipio que cumplen una serie de requisitos. Este año planteamos que como estamos trabajando en el centro ocupacional, sobre todo la parte que siempre se ha trabajado, pero ahora como de una manera con más énfasis, la parte de la autonomía para que a medida que vayan pasando los años puedan adquirir las habilidades que necesiten para enfrentarse al mercado laboral como cualquier persona, una inserción real y una inclusión real, pues consideramos darle en este caso una oportunidad en los planes de empleo. En aquellos puestos que de alguna manera les permitieran realizar aquello que les gustaba. Entonces, en este caso se han insertado cuatro compañeros del centro ocupacional que están realizando las labores como cualquier otro personal del Ayuntamiento de Moana, en este caso en un plan de empleo. Para nosotros es un gran paso el poder dar esta oportunidad, en este caso a estos cuatro chicos, y entre ellos chicos y chicas, pues que, es decir, que se enfrenten a la realidad que vivimos todos, que no tenemos que de alguna manera estar siempre en un sitio y siempre aprendiendo en ese mismo sitio, ¿no? La inclusión real es que podamos desarrollar en nuestra vida de una manera autónoma y normal como cualquier otra persona. Entonces, eso es lo que buscamos con esta iniciativa y seguiremos implementándolo, es decir, todos aquellos chicas y chicas que veamos esa posibilidad de una iniciación real en el mundo laboral, pues que puedan trabajar en este sentido. Ahora lo hemos hecho la parte pública. Ahora sí me gustaría lanzar un mensaje a la parte privada de la necesidad urgente de darle oportunidad también a las personas que tengan un certificado de discapacidad, porque a veces nos pueden dar muchas lecciones, nos podemos encontrar con personas muy meticulosas que te hacen un trabajo espectacular. Y a esas personas hay que darles una oportunidad porque al final tienen el mismo derecho que cualquier otra persona que no tenga una discapacidad a desarrollar su vida personal y profesional como quisiera. Y es decir, y en un mercado laboral es que les dé una estabilidad para ellos, pues de alguna manera poder comprar sus propias cosas, ir al cine sin tener que depender de cualquier otra persona por poner un ejemplo y hacer lo que realmente les guste. Y ese es el objetivo. Insisto y les solicito por favor a esa parte privada que se lancen a buscar en el mercado laboral también personas con discapacidad. Ahora estoy hablando de los chicos y chicas del centro ocupacional, pero me lanzo un mensaje a la población en general de que cualquier persona que por tener un certificado de discapacidad no significa que sea menos cualificado o más cualificado que otra persona. Siempre todos tenemos una cosa mejor que hacer que otro. Es decir, aprendemos unas cosas u otras, pero siempre nos deberían dar una oportunidad para de alguna manera enseñar lo que sabemos hacer. Bueno, me llamo Jessica, soy de Alguineguín, vivo en la calle Amma y trabajo aquí en la playa Peche. ¿Cuánto llevas trabajando aquí en Peche? Casi de las 1, 20. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer en el día a día aquí? Pues limpiamos lo que es la playa, quitamos las colillas, las cajas de los perros, limpiar los baños, las gradas, las escaleras. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí. ¿Y por qué elegiste este trabajo? Esto es lo que vamos a ver, no es que lo elegimos nosotros. Nosotros elegimos un trabajo, pero ellos te dicen dónde tenía que ir. ¿Igual que lo dijeron a ti? Cuando empecé. ¿Y cuándo empezaste? ¿Qué mes empezaste? ¿Cuándo era? En febrero. ¿En febrero empezaste? Sí. Y bueno, explícanos un poco cómo es la relación con los compañeros y eso. Bien, guay. Tengo los teléfonos de los compañeros, de los jefes, la responsable de la llave soy yo. ¿Qué significa que cogían en ti, verdad? Sí. Qué bueno. Dime, dime. Y también soy la encargada de los compañeros, que les digo, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. ¿Y qué es lo que más te gusta del trabajo? ¿Lo que más te gusta del trabajo? Pues trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Necesitabas? Sí. Tú llevas un montón de tiempo en el centro, pero tú necesitabas también salir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué querías salir del centro también a trabajar? Para despejarse la cabeza, para ver más cosas, cómo se hace en un pueblo, por qué limpia, qué trabajo cuesta, pero el trabajo es duro, el trabajo es duro. Y bueno, ¿y qué piensas así en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Modelo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque una vez va a ser por la fumbra roja. ¿Y qué es lo que te gustaría a ti? ¿Seguir trabajando? ¿Seguir en el centro? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? Seguir trabajando. Sí. Yo me llamo Aarón. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38. ¿Y de dónde eres? Aarón, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo? No sé, limpiar, eso, barrer y cositas así. ¿Qué es lo que haces en el día a día aquí? A veces, a veces, barremos las escaleras, a veces, barremos las escaleras y cositas así. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo no sé, llevaré un mes, no sé, más o menos. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, así, liviano, así. Esto es cambiando las papeleras, invadiendo, o a veces te manda por otro disco a los barrancos, así. Qué bueno. Eso nos cambia, así. ¿Y tú querías trabajar? Sí, sí, sí. ¿Por qué querías trabajar? Pues, porque, porque, porque te tengo en mi tierra. Sí. ¿Y qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Te gustaría seguir trabajando? Sí, sí, sí. ¿Por qué te gustaría seguir trabajando? Porque me gusta así estar. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo es la relación con tus compañeros? ¿Tus compañeros? Bien, 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 bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Y qué te gustaría seguir haciendo? Ah, bueno. ¿Seguir haciendo? Es lo que me estoy haciendo ahora. Bueno, Rita, ¿cómo es trabajar con los chicos? Pues, la verdad que bastante bien. Son unos chicos normales, que hoy hacen su trabajo un poquito más lento, como usted y ellos, pero lo hacen bastante bien, son muy eficaces, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? Con ellos llevo ya exactamente un mes. ¿Y? En la playa, pues, poquito tiempo, pero la verdad que es magnífico, no me puedo quejar. ¿Y nos podrías decir un poco cómo es su rutina? Pues, sí, su rutina en el trabajo, pues, llegar por las mañanas, barrer un poquito con la avenida, luego cambiamos la basura, los baños, y vamos limpiando lo que es todos los escalones, las plataformas, y otra vez sucesivamente hasta la una, una y media aproximadamente. ¿Y les ha visto evolución en este tiempo que iban trabajando? Sí, la verdad que en cuestión de vocabulario y demás, me puedo poner con ellos a hablar en una conversación, y la saben llevar igual que usted, que yo, pero con un poquito más de sutileza y de delicadeza, claro. ¿Y qué te parece este tipo de iniciativas para que los chicos puedan trabajar? Pues, me parece bastante productiva, la verdad, bastante bien, y sobre todo por ellos, ¿sabes? Y entre todos le echamos una mano y siempre están con su cabeza agilizada, ¿sabes? Siempre, no sé, quedan ahí estancados. Hola, CIA Hinoa, del Centro Ocupacional. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ya, ya no sé si llevar una semanita, no mucho. ¿Y qué es lo que estás haciendo actualmente? Eh, de limpiadora, limpiando las mesas, las sillas, o sea, las clases de los niños. ¿Y por qué este trabajo? Porque fue el que me llamaron, el plan de empleo, me estaba apuntada en el paro, pues me llamaron un poco difícil, que si quería probar aquí, yo diría que sí. ¿Y qué es lo que te gusta de este sitio? Estar con los niños, a la misma vez que limpio, ver la carita de los niños. ¿Qué es lo que sueles hacer en el día a día? Limpiar, es lo que hago. ¿Cuál es tu horario y eso? Yo entro desde las 7 y algo, 7 y algo entre ellos. ¿Y cómo es la relación con los compañeros? Súper bien, todos me tratan súper bien, tanto las limpiadoras como las profesoras, todos me tratan súper bien. Llevas tiempo en el centro, pero ahora tienes la oportunidad de trabajar. ¿Querías trabajar? Sí. ¿Por qué quieres trabajar? Porque sí, para sentirme útil y aprender lo que es trabajar. ¿Y qué es lo que te gustaría de aquí a futuro? Ser profesora de guardería, y si no puedo, pues auxiliar. Es lo que me gustaría a mí, todo relacionado con los niños. ¿Y vas a seguir en el empeño, seguir trabajando en el día? Sí. Sí. ¿Y cuándo confuso esta idea? Porque comienzo a apuntar en el paro, creo que le llaman a las profesoras, le dijeron. Y bueno, háblanos un poquito, ¿qué es lo mejor que te lleva en esta pelota? Todo, los niños, los compañeros, las profesoras, que están en un encanto. La verdad que todo es súper bien. Pues ahí nos lleva con nosotros desde enero. ¿Y qué tal? ¿Cómo es su desempeño? Muy bien. Ella es una más del personal que nos acompaña aquí en la limpieza. Y la verdad que no podemos decir nada malo. Muy bien, se ha adaptado muy bien. Le gusta mucho el contacto con los niños y la veo bastante bien con sus compañeras y a la hora de desempeñar sus funciones. ¿Cómo ha sido su evolución en este tiempo? Pues la verdad que se ha visto como de menos a más, porque claro, a los primeros días hay muchas cosas que tener en cuenta. Hay muchos productos de limpieza, muchos rinconcitos a los que llegar y conocer también el espacio. Entonces, bueno, pues ya ahora que ella conoce cada estancia y los horarios y la organización del trabajo durante la mañana, pues muy bien. La verdad que sí se ha visto mucha evolución. ¿Qué puede hacer en la rutina el día de hoy en día? Pues por la mañana ayuda a la compañera a limpiar la clase de los bebés, porque ellos empiezan un poquito, estas aulas se ocupan un poquito más tarde. Y ya después se incorpora con las compañeras pues a colocar las cosas en el patio, a limpiar las aulas cuando los niños ya están fuera, los baños del personal, el comedor, pues lo que hacen el resto de sus compañeras aquí en la escuela. ¿Y qué piensas un poco de este tipo de iniciativas? Hombre, a mí me parece genial, me parece algo fantástico y son iniciativas que no deben perderse en el tiempo, sino irlas incorporando y que ella pueda, ella y cualquiera de sus compañeros o compañeras pueda desempeñar pues cualquier trabajo en nuestro municipio o fuera de él. Me llamo Eri, vivo en Moto Grande, frente al Mercadona. Eri, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Un mes más o menos. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Lago en dos coches. ¿Y cómo es tu rutina, tu día a día? Cuéntanos qué haces en el día a día. Vení a trabajar, estar aquí, pasar el rato con los mecánicos. Si tengo que ir a algún coche, lo lavo, si no esperar. ¿A qué hora vienes y ahora te vas? ¿Cómo es tu horario? Cuéntanos un poquito. Mi horario es de siete y media a una y media. ¿Y cómo es la relación con tu compañero? ¿Cómo te ibas con los compañeros? Yo bien, me llevo bien con todo el mundo. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió esto de trabajar? ¿Cómo salió la idea? Con las chicas del centro. Me lo dijeron y yo dije, vale, venga, para probar. ¿Y por qué elegiste este trabajo en concreto? Porque a mí me gusta lavar coches. ¿Cuánto tiempo llevas con el tema de los coches, lavando coches? Un montón de años. Y bueno, tú llevas un montón de tiempo en el centro y ahora sales a trabajar. Es una oportunidad que te han dado. ¿Cómo te sientes? Bien, contento, alegre por poder trabajar, por estar aquí. Y bueno, ¿qué piensas de aquí al futuro? ¿Qué te gustaría hacer después de este trabajo? Volver al centro con mis compañeros. ¿Y te gustaría tener otro trabajo, seguir trabajando? Hombre, si tengo alguna oportunidad de volver a trabajar, no me importaría. Porque es otra oportunidad, ¿verdad? Además del centro. Sí. Y bueno, ¿alguna cosita que nos quieras decir del trabajo en general? Me gusta, lavar coches. Me gusta salir. La estación del muchachillo, perfecta. Se la dice cosilla y se entretiene ahí a limpiar los coches. Sí, la verdad que es obediente y no blote, es noble. Ahí está. ¿Qué es lo que suele hacer en el día a día? Siempre está limpiando coches que vengan aquí. A lo mejor viene un coche de la policía, o coches de servicios sociales, algún que otro coche de aquí de Vía y Obras. O sea, siempre está entretenido haciendo cosillas y la verdad que bien, ¿sabes? Lo hace bien lo de limpiar los coches. Lo hace bien. ¿Cómo ha sido su evolución en este tiempo que lleva aquí? Bien, bien. Todo tranquilito, pero, ¿sabes? Lo hace espabiladillo con lo de los coches, piezas de alfombra y de todo, limpia por todos los rincones y bien. Y bueno, comentanos un poco, ¿qué te parece este tipo de iniciativas que traigan a los chicos a trabajar? Ah, bien, bien, bien. Me parece muy bien. Ahí más allá también vinieron con unos trabajos manuales, con un neumático, no sé qué, y los lavaron por aquí, por el lavadero de coches y lo prepararon todo. Me parece muy bien. Los chavalillos son entretenidos. ¿Sabe cómo son, no? Uno más para ahí y otro está, pero bien, bien. ¿Y con los compañeros cómo se llevan? Bien, bien, bien. Bienísimo. Aquí no, de todas maneras, aquí no damos voces a los muchachos estos ni a nosotros, ¿no? Tampoco. Pero quiero decirte, a ellos lo tratamos tranquilito, le decimos las cosas mientras si puedes, lo haces tranquilito cuando tú puedas y a tu ritmo. Aquí no te obliga nadie, no te presiona nadie para que lo hagas súper perfecto, sino te entretienes ahí y lo haces tú lo mejor que puedas. El inicio de todo el proceso viene a través de la PCP o plan de vida de cada uno de ellos, que se centra principalmente en sus necesidades, sus intereses, sus sueños. Y ellos nos han manifestado que querían trabajar. Ha sido un proceso de mucho tiempo y el inicio ha sido ese. Lo siguiente, pues, ya era a través de la escucha detenida con ellos y las entrevistas, pues, ya escribirlos en demanda de empleo en el CEPE. Y a partir de ahí empezó todo a moverse la maquinaria en cuestión de entrevistas, a través del portal de... a través de la plataforma de inserta y el portal por talento, pues, se les ha enseñado a ellos a hacer el currículum, se ha visto el perfil de cada uno y las necesidades y los intereses que ellos tenían y se ha adaptado a lo que ellos demandaban, por así decirlo. Además de eso, hemos estado en entrevistas con algunas empresas del municipio, como hoteles o algún que otro supermercado. Y la última parte, que es el trabajo, el producto final, se puede decir, del trabajo que hemos hecho, pues, el trabajo que ellos tienen actualmente en el Ayuntamiento de Mogán como peones de limpieza. Pues, los miedos que tenían era comenzar en un ámbito que desconocían, para el que no sabían si iban a estar preparados, si iban a tener ayuda, si iban a poder aprender todas las habilidades que requieren. Entonces, claro, estar en un ámbito que para ellos es conocido, que se desenvuelven súper bien, de repente pasar a otro que desconocen, le daba muchísima inseguridad. Entonces, a veces eso se manifestaba con el no, no quiero, prefiero esperar, o más adelante, o yo estoy bien aquí. Esas limitaciones que a veces nos ponemos cuando no conocemos algo. Nosotras les vemos súper contentos, es lo que ellos nos transmiten, que están contentos porque están conociendo a otras personas, compañeros de trabajo, se relacionan, incluso quedan fuera del trabajo. Está siendo un proceso de aprendizaje importante para ellos, valores que adquieren, pues autonomía, autoconfianza, seguridad, conocer sus propias capacidades, porque a veces ellos creen que tienen menos capacidades de las que realmente tienen, ¿no? Y ahí lo están demostrando, no a los demás, sino a ellos mismos, que es lo primero, lo más importante. A lo mejor el centro ocupacional puede ser que se vea como un recurso al que llegan y ya se quedan aquí, pero no siempre tiene que ser así. Puede ser un facilitador para acceder al mercado laboral, por ejemplo, para aquellos chicos y chicas que así lo deseen. Se les facilita las herramientas que necesitan, los contactos y los aprendizajes, ¿no? Para que puedan empezar en un trabajo, que al final no solo es desarrollo profesional, sino también desarrollo personal, ¿no? No verse para algunos que se podrían ver estancados, sino ir más allá, que esto se ve así. Sí creemos que hay algunos chicos que, sobre todo ahora viendo a los compañeros y a las compañeras, cuando llegan aquí, que vienen algunos a comer y les ven tan contentos, pues les entra el gusanillo, que algunos antes ni se lo habían planteado y sí que les gustaría. Y en cuanto a las empresas, por supuesto que se deberían animar. Nosotras al principio nos entrevistamos con varias empresas y había buena voluntad, pero sí es verdad que no siempre el contexto es el más adecuado o el más favorable. Es cuestión de conocerlos y de ver que pueden aportar muchísimo y sí que animaríamos a las empresas que se animen a contratar, por lo menos a conocer, porque tienen muchísimo que decir y que aportar. ¡Suscríbete al canal!